Bueno, hola, estamos por acá listos para empezar Darksiders 3, acabamos de terminar el 2, un final muy bueno, muy muy bueno Y pues listos para arrancar con Darksiders 3, continuando la historia, así que sin más, vámonos directo a iniciar una nueva partida Aquí en Darksiders 3 ¿Por qué el Criador construyó un universo que se despeñó con... ...imperfectión, miseria, sin? ¿Qué? Sin, por definición... ...divine... Una pregunta para los Criadores... ...pero que uno, particularmente sincronizador, mantuvo una relación robusta con el tema... ...el Nephilim... ...spawn... ...of angels and demons... ...warriors... ...relentless... ...unstoppable... ...bloodmad... ...until... ...they were betrayed... ...by cuatro... ...of their own... ...roar... ...dead... ...fury... ...and strife... ...the four horsemen... ...of the apocalypse... ...inconceivable power was bestowed upon the traitors... ...by those sworn to maintain symmetry... ...to its order... ...and chaos... ...the charred council... ...bear witness... ...as the council holds court... ...to earn the death of the moor... ...in the name... ...of balance... ...this... ...is the new pact... ...war... ...bringer of worldwide fire... ...you are the juggernaut of all pain... ...death... ...dark soul of eternity... ...you are the deepest decay... ...you are empty life... ...strife... ...endless spirit of timeless unrest... ...you are all that is unsettled in the hearts of that which lives... ...and breathes... ...and finally... ...fury... ...terrible engine of rage... ...you are the machine that... ...are we to waste our time on ceremony... ...or are we to fight... ...step forward and recognize horsemen... ...you are the most impatient of your kids... ...the least predictable... ...dancing on the edge of your own reality... ...your brothers understand the undertaking set before them... ...but do you... ...still talking... ...shall I have Deathpatcher some tea... ...or can we get on with it... ...fury... ...your role in this story is yet to be written... ...I wonder... ...will you light the flame of creation anew... ...or stomp out the embers... ...for good... ...dreams more thrilling than reality... ...had I known the new pact would be so exciting... ...I would have let walls separate my head from my neck... ...then and then... ...is it possible to die of boredom... ...Rampage... ...bored as I am... ...perhaps you're just lazy... ...if I didn't love you so much... ...I'd kill you just for something to do... ...the call... ...finally... ...please please please tell me you're a planet of demons that need slain... ...or two... ...war... ...what pathetic fate have you brought upon your... ...yourself drama... ...watch your tongue... ...hehahaha... ...I may be least favorable before soon... ...but my tongue never found me chained to a rock like some dog... ...Fury... ...approach us... ...I take it there is a mess that needs tending to... ...though you jest... ...you speak true... ...war has broken its arms to this castle... ...and shattered... ...the seventh seal... ...the apocalypse... ...why would he... ...we know not... ...yet... ...as we speak... ...earth falls beneath the spears of heaven... ...and the hammers of hell... ...so the horsemen are to ride... ...no... ...while the Charg Council seeks to understand... ...how and why the traitor war has committed this abominable act... ...there is a matter that requires... ...delicate... ...attention... ...we should have called Strife... ...he is the delicate one... ...the seven deadly sins have been released... ...by whom we cannot say... ...I can handle those fools in my sleep... ...but when this task is completed... ...I demand that you grant me my rightful place... ...leading the horsemen... ...if you would trade obedience for a title... ...so be it... ...but never make a demand upon us... ...Horseman... ...you depart immediately... Greetings, Miss Fury... ...I must admit... ...this is a fortuitous fate... ...a watcher? You doubt my allegiance? Please, be not cross... ...I am such an admirer... ...scratch that... ...I'm a fan... ...you are THE horseman... ...the only one that matters... Enough! I will allow you to accompany me... ...to stay out of my way... I will be as unto a shadow... ...steadfast... ...silent... ...more silence... Go! Seek out the place called Haven... ...your quest for the seven deadly... ...begins there... ...Fury... ...wait... ...I... ...whatever has passed between us... ...search your heart... ...cannot believe I am guilty of these crimes... ...something is wrong with the universe... ...be vigilant, Fury... ...forces conspire against us... ...and keep my words... ...bueno ahí está el contexto... ...nos ponen en contexto de cómo va todo... ...y pues quedamos en... ...en control de la... ...de la mujer... ...de la mujer... ...ok... ...vamos... ...vamos... ...delazón... ...ilo señor Jesucristo ...�de la mujer... ... jadi no... ...jumpe... Siempre me vengo a buscar A ver si hay algo por aquí Algo oculto O algo por lo que valga la pena Volver después A ver A ver A ver nada más si el chat está actualizando bien A ver si que sí A ver si el chat está actualizando bien A ver si el chat está actualizando bien A ver si el chat está actualizando bien A ver si el chat está actualizando A ver si el chat está actualizando bien No No A ver si el chat está actualizando bien No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Perhaps they want human survivors. Not my concern, watcher. ¡Suscríbete! 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 Algo se aprovechó Me da la impresión de que el fragmento se alimenta de los ataques mismos. Y aparece el viejo Ulgrim. No es un ocupo para mí, Horstman. Estoy aquí en la nación de capitalismo familiar. Yo soy Ulgrim, un servidor de los canales, un trader que trabaja en las vidas por ganas. Incluso frente al Apocalipse, debe que losattering de ganas una vida. ¿Y quiénes vidas vos debas? Anjo, demon o incluso humano. Todas las vidas tienen valor para mí. ¿Qué? Yo he visto el traje de cuerpos que has dejado en tu mente. ¿Qué necesitaría de ti? Eso depende. ¿Qué necesitas son tus necesidades? Información. Los siete malos pecados. Los ruidos en la venta dicen que los caballeros de los caballeros son más pobres en un juego más grande. Los víctimas de un gran set-up. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Sé que el primer es libre. Calle por mi si tienes personas para negociar, y quizás te consideras mis brazos valientes. Cuatro. Haz linea. Cuatro. El primer es libre. ... va a ser divertido para los ambos. Lo que quieras. ¡Suscríbete a nuestro tiempo! Ok, tenemos uno, vamos a aplicarle que a la salud. Salud y fuerza, voy a hacerla a ella igual que hice con muerte, vamos a ir con pura fuerza y lo arcano lo dejamos ahí para después. Entonces, yo diría subir nivel cada dos puntos, para hacer uno y uno, igual que en Diablo. Ah, ok. 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 Seguimos, vamos a poner aquí. hay que quemarlo después creo que la telaraña se puede quemar después no no ah ah empezando apenas y ya me están dando vidas bueno vamos a acercar el otro punto después y las almas que teníamos las perdimos esto será divertido para ambos nos y si no que mal lo estoy esquivando no 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 con las almas que tenían con las almas que tenían mucho sentido y donde quedan las almas con las almas que tenían 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 ¿Quién queda aquí, si alguien? Tenía que volverme a ver. Ok, tenemos ahora dos puntos, perfecto. Uno la salud y uno la fuerza. Claro. La tarea de muerte sí funcionó porque hay algo de humanidad por ahí recuperada. No. Hoy mis habilidades son solo hacia los instrumentos de la muerte. Esto no es tu guerra. No, ni theirs tampoco. Voy a cambiar mi asiento porque estoy en un banco que no tiene respaldo y estoy cansado. No. 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 ¡Horseman, por favor! Para tener tú en nuestro lado, podría cambiar la tienda en una forma que no podemos medir. La humanidad podría tener la oportunidad. Mientras que mi misión se involucra balance, no requiere ellos. Estoy aquí para arruinar los siete malos pecados y volverlos a la Comisión. No más, no más. ¿Qué si puedo ayudarte? ¿Qué si puedo ayudarte? No, no. No, estoy muy bien. Claro. Si te pierdes el moniker, soy un maestro. Que especializa en instrumentos de destrucción, chaos, y la entrega de dolor. Así que es la razón, que la pequeña Ulfane podría mejorar tu arsenal, si tu avance me diera la oportunidad. No. ¿En cambio de...? Humanidad no podrá sobrevivir sin ayuda. No. 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 ¡Gracias! Tal vez, sí. Solo otro perro que nunca entenderá el juego en el que ha sido jugado. Y él ama el sonido de su propia voz, ¿no? No como a nadie que yo... ¿Has dicho algo? Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sí. Es bastante poderoso. Debo tener que sacarle provecho cuando te vayas. ¡Gracias! Creo que todavía no tenemos esto. Para cuando tengamos alas. Clásico de Darksiders. Aquí ella yo creo que no puede trepar muertes y podría fácilmente. Pero ella no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Pobre Death, está perdido y ya está hablando mal de él. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo se cambia el blanco fijado. No, 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 no. No, 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 no. Ya dejé de jugar Play 2 y me olvidé del control para siempre. Y hasta ahora pues volví gracias a este juego. A ver, es que estoy buscando cómo se cambia objetivo. porque en el 2 era muy fácil pero aquí veo que no lo logro bueno este este la verdad es que ahora temprano estuve jugando Overwatch con control fue dificilísimo fue muy muy difícil pero pegué unos cuantos hechos y todo la verdad no se ni como hice casi no lo veo casi no veo que entiendo mano para mi es más fácil con control si este tipo de juegos son muy fáciles con control la verdad es que si yo antes lo jugaba sin control y me costaba yo creo que por eso no los había vuelto a jugar pero lo que tiene bueno el control es que uno puede hacer esto digamos usted se tira y fija al enemigo y todos los ataques van para allá entonces es muy fácil el control como el cuadro que tengo de la webcam mía ah si ya el control es este y el cuadro que tengo de la webcam si está chiquitillo en realidad creo que se puede hacer un poquillo más grande ¿qué hora es? son las 9 a ver si vuelvo a Overwatch un rato en realidad estoy un poco cansado de Darksiders ahora terminé el 2 y ¿cómo se llama? terminé el 2 y me metí ahí al 3 un ratillo a empezarlo ahí está ya lo hice un poquillo más grande luego ¿qué tal poco mejor es ¿qué tal es? ¿qué tal el yo estuve comprando yo estuve pensando si compraba uno y si, puede ser estos están baratos ya están viejillos más bien yo quiero comprarme uno que sea de cable de cable a usb porque este es de batería y es un fastidio y estar comprándole baterías que tenía se me dañó no es recargable como los de pies no mano lamentablemente no hace años si tenían un adaptador que digamos era una batería recargable y uno le pegaba aquí en esta ranura un cable que iba a la compu y la batería estaba como que siempre recargándose y podía decirse que era como de cable pero ya como el control es viejo dicen que cuesta mucho conseguir el adaptador ahora entonces no sé tengo ganas como de llegarle a uno con cable valen que valen como 12 o 15 rojos valen yo tengo unos ahí de cable pero es que el problema es que es un control chiquitillo como yo soy de manos grandes entonces me siento rarísimo me curé y ya me bajaron toda la vida y es así hue puta que está allá los bichillos se pueden agarrar parece o sea yo creo que son los que hacen aquí las veces de bomba ellos comen ese vómito que está ahí y se hinchan hay que agarrarlos y tirarlos a las pelarañas para que se quemen que mano se apunta a overwatch yo estoy un poco cansado por lo menos ya lo empecé por lo menos ya lo empecé ok perfecto entonces voy saliendo de aquí y aquí lo dejamos voy a matar a este bicho aquí lo dejamos y pues lo seguimos después ya muy todas las empezamos el Darksiders 3 al menos para la frustración buena esa buenísima de hecho y pues sí excelente juego hoy terminamos el 2 estuvo muy bien el final y de ahí sí aquí dejo las transmisiones siempre trato de transmitir dos cosas ahorita me voy a overwatch con panito Ero y pues nada muchas gracias a toda la gente que le dio play a la transmisión el día de hoy gracias a los que me dieron follow los amigos mexicanos que siempre llegan por ahí a conversar y pues nada más me queda salir de acá y despedirme entonces como decía nos vemos mañana ojalá y pues muchísimas gracias como siempre el Maloic y hasta la próxima gracias